La conocí en unos TV y novelas y la invité a salir y nada más me sonrió y me hizo Es que yo me enamoro bien fácil Yo creo que cada mujer tiene su cosa encantadora A mí me gustan todas Yo he tenido los novios que se me han acercado María León cortó con Carlos Ferro para intentarlo con Alejandro Nones Pero al parecer se quedó como el perro de las dos tortas, sola y sin amor La cantante tronó con el actor Carlos Ferro Mientras él estaba grabando una serie en Colombia Tras su ruptura, María León buscó una relación con Alejandro Nones Pero ahora que está en Estados Unidos, él ya no la busca En los asuntos del corazón, las cosas pueden cambiar en un parpadeo Y es que al parecer, la revista TV Notas se enteró que en un principio La cantante María León, de 36 años de edad Le llamaba muy celosa y sentida a su pareja, el actor Carlos Ferro Quien se fue a Colombia a grabar un proyecto por tres meses Cuando regresó, ella dio por finalizada la relación Argumentando que necesitaba espacio y un tiempo sola Pero la realidad era otra Al parecer María estaba saliendo con el actor Alejandro Nones, de 39 años de edad A quien supuestamente conoció por amigos en común Al respecto, la revista TV Notas conversó con una persona muy cercana a Carlos Quien platicó que él está muy sentido con la ruptura Sobre todo porque María le vio la cara Que no se atrevió a decirle la verdad Y que solo le pidió que se saliera de su casa Supuestamente porque nada más quería tomarse un tiempo Para pensar en el futuro de su noviazgo Frente a la pregunta que si María y Carlos seguían juntos Esta persona respondió No, ahora no están juntos Y es un tema difícil Sobre todo para Carlos Pues no se esperaba que ella decidiera terminar la relación Carlos viajó a Colombia hace cinco meses para grabar un proyecto Y en varias ocasiones que llamó a María Ella se notaba rara Además, esta persona agregó Ella lo celaba Lo cuestionaba sobre con quién salía a cenar Con quién se llevaba mejor Y bueno, al final le dijo que lo esperaba para hablar Pues con tanto tiempo de viaje A ella ya no le gustaban las cosas Y que a lo mejor era momento de hablar de su relación Él estaba muy sacado de onda Muy inquieto Inclusive le dijo que si quería Venía de viaje relámpago para platicar Y que ella estuviera tranquila Pero ella le dijo que no Fue en ese momento que Carlos regresa Y nunca se esperó que María le dijera Que quería terminar la relación Al parecer ella argumentó que necesitaba tiempo Y espacio Carlos, por supuesto, se quedó muy sorprendido Y sobre esto esta persona también agregó Ya no están juntos Él ahora está en su depa Pero días después de su llegada de Colombia Se enteró que su novia O exnovia Estaba saliendo con Alejandro Nones Al parecer Carlos se enteró Por un amigo muy cercano Él le dijo que vio a María con Alejandro Y no solamente una vez Sino en varias ocasiones Mientras Carlos aún estaba en Colombia En pocas palabras Esta persona afirmó Que María León Le puso el cuerno a ferro con Nones Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver Todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye Bye Chau 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 ¡Gracias!